bueno bueno mi gente cómo están bienvenidos nuevamente a un vídeo de vintage garage yo espero que estén muy bien el día de hoy vinimos a tocar fibras con la moto que les traímos hoy un modelo muy conocido muy popular en la década de los 80s y por qué no a causar un sentimiento de nostalgia en muchos estoy seguro que muchos de nuestros seguidores suscriptores el que sea que nos esté viendo va a ver esta moto y va a decir uff esa moto yo me acuerdo de ella yo tenía una de estas usted tuvo una de estas usted fue afortunado así que bien pues y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!